Con motivo del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el CERMI ha querido poner este año el foco en los niños y niñas que sufren algún tipo de discriminación por su discapacidad. Se convierte en un honor a la hora de poder reivindicar una circunstancia, que es la de que las personas con discapacidad, y especialmente la infancia con discapacidad, es una población de pleno derecho en esta región que debe sentirse atendida por parte de todas las administraciones y también debe sentirse totalmente integrada en la sociedad. Cuatro de cada diez escolares sentían algún tipo de discriminación. Eso tenemos que ser capaces de darle la vuelta, tenemos que ser capaces de conseguir que esa cifra se rebaje. Han celebrado la lectura de su manifiesto, donde han pedido que la inclusión de las personas con discapacidad comience desde la infancia. Además, han hablado de la importancia de la Ley de Atención Temprana. La nueva Ley de Atención Temprana, que es universal y gratuita, pues se pueda conseguir que todos los niños tengan un diagnóstico precoz, de tal forma que podamos conseguir que lo antes posible se pueda diagnosticar y, por lo tanto, hacer el tratamiento necesario para cada uno. La ley lo que trata no es solamente acceso a centros públicos, sino también a todos los centros que trabajan con niños y niñas con discapacidad, como por ejemplo los centros concertados que tenemos de las distintas entidades que llevamos trabajando durante más de 25 años con la Administración. El comité reivindica que los menores con discapacidad son uno de los colectivos más vulnerables y reclaman que se creen entornos inclusivos y adaptados.